La vida muchas veces no se trata de lo que nos pasa, sino de lo que hacemos con lo que nos pasa. Con esa filosofía, el obereño Pascual Figueredo transformó una situación de la que muchos no sabríamos cómo salir en una oportunidad que le cambió la vida. Esta idea nació desde un momento realmente difícil de mi vida, porque no tenía trabajo, no tenía plata para comer, pero estaba re complicado mi economía, desesperado quizás al punto de la desesperación. Bueno, se me da la idea de hacer algo, tenía que hacer algo y bueno, surgió esta idea de hacer unas barritas de semillas con frutos secos y cereales, que es lo que empezó a tener como de alguna manera importancia en el consumo de la gente, empezaron a consumir sano y bueno, y desde ahí me di cuenta que sería un producto que podría salir. Y como había en el mercado barritas de semillas o barritas de cereales, pero no había la unión de los tres, que eran cereales, semillas y frutos secos. Entonces vi que era importante hacer algo así, entonces se resumía en una barrita todo lo que la gente quería consumir. Así nacieron las barras de cereal Pascualito, un emprendimiento con marca personalizada y que desde hace algún tiempo es furor entre los habitantes de la capital del monte. Lo que yo hice fue salir a vender el producto antes de hacerlo. Salí a la calle a ofrecer el producto, a ver qué opinión tenía la gente, si le iba a optar o no. La mayoría me dijo, sí, me interesa cuando tenga extrae. Bueno, eso fue la fuerza que necesité para empezar a hacer esto. Yo hice una base, que es la base de nuez, maní, sésamo integral, girasol, miel pura de abeja, azúcar integral y después lo que fui variando, los frutos secos. Entonces los sabores van variando en base a los distintos frutos. Son trece variables distintas, trece sabores que cada vez suman más adeptos y que ante su creciente demanda por momentos no de abasto su producción casera. Cada vez más clientes, más gente está pidiendo el producto y la verdad que se me está haciendo un poquito difícil llegar a todo. Con respecto a la etiqueta, la diseñadora se recibió en la facultad con mi producto. Su tesis fue justamente las barritas de cereales Pascualito. Me gusta hacer la comercialización de forma personal, porque yo considero que es un producto nuevo y que la gente tiene que conocer. Y qué mejor la persona que hace el producto salir a ofrecer, hablar a la gente, explicarle cómo está hecho, para que ellos conozcan. Entonces una vez que ya esto sea más que conocido, después de ver la posibilidad de vender quizás en las casas de nutrición, algún mercado. El sueño es ligar a toda la provincia con el producto. Esa es la idea. Los sueños están para cumplirse y los límites nos los ponemos nosotros mismos. Pascual lo tiene muy en claro. Toda persona que tiene una idea en la cabeza o un pensamiento de algo y está pasando mal y no tiene trabajo, que se anime. Creer primero en sí mismo y creer que puede y tener esa fuerza, ese motor que uno necesita para avanzar. Avanzar y seguro que llegas de ahí, porque siempre dije que es eso, es trabajar y lograr el objetivo. Y si no funciona por ese lado, bueno, buscar otra alternativa, pero no quedarse, sino siempre seguir adelante.